Yo a veces escucho y leo, el gobernador perdió la elección, quiso quitarme la candidatura, quiso meterse en el proceso. Les invito a que alguien pueda probar esa situación. Muchas veces acusaciones hubieron, todas eran falsas, de gente desesperada, de gente que pensaba o creía, pero no fue así. Para mí lo más importante es la democracia, lo es y lo será. Me considero un demócrata, lo he sido siempre.